Hola, somos la clase tercero de la Edmina Pastora Molova. Y vamos a hablaros sobre Silvia Rueda Pascual, la primera mujer en ser directora informática de una universidad. Biografía. Silvia Rueda Pascual se graduó en Ingeniería Informática en la Universidad de Valencia, convirtiéndose en una de las pocas mujeres de su promoción en lograrlo. Después de obtener su doctorado en la misma universidad, se convirtió en profesora titular en el Departamento de Informática. Con el tiempo, logró alcanzar el puesto de directora del departamento, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el Departamento de Informática de la Universidad. Silvia Rueda Pascual nació en Valencia y actualmente vive allí. Allí ha formado su familia y sigue trabajando. Estudios. Estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Valencia porque le gustaban mucho las matemáticas y la física. Investigó muchas cosas innovadoras, como proyectos de transferencia e hizo simuladores de realidad virtual y gráficos. Un claro ejemplo son los simuladores de crúas. En el 2020, en la universidad, hizo proyectos relacionados con el tema del acceso a la tecnología. Firmaron una cátedra y cada universidad se centró en una área. Ella, en este caso, se centró en el área sobre el género en la tecnología en Valencia. También ha realizado estancias en universidades y centros de investigación en diferentes países, como Estados Unidos, Italia o Grecia. Y se graduó como Ingeniera Informática y Doctora en Ingeniería Informática en la Universidad de Valencia.